La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió esta tarde en la Casa de Gobierno a Susana Trimarco, madre de Marita Verón. El encuentro se produjo a pocos días de que la Sala Segunda de la Cámara Penal de Tucumán absolviera a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Verón, quien fue víctima de una red de trata de personas. En esta ocasión la mandataria volvió a manifestarle a Trimarco su respaldo. Al respecto, la jefa de Estado ya convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que se debatan las modificaciones a la ley de trata. Minutos antes la presidenta había encabezado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el acto de ascenso de los jefes de las fuerzas de seguridad. Entre otros asumió su mando el nuevo jefe de la Policía Federal, Román Di Santo.